Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al canal. Mi nombre es Kareli. Como ustedes están viendo, me encuentro aquí en su zapatería favorita y la más económica y la más barata de aquí en el centro de la Ciudad de México. Zapatería Gaby. Y bueno amigos, yo así cantando, haciendo mi comercial. Les cuento amigos, aquí está su teléfono. ¿Por qué no me quiere enfocar a tarjeta? Vamos a ver. Les voy a poner el zoom y les muestro. Ahí está. Aquí está la dirección, teléfono de WhatsApp, su red social principal, Facebook. Aquí en Facebook suben su catálogo, todo lo nuevo que va llegando. Aquí inmediatamente se ponen las pilas y suben las fotografías. Y bueno, recuerden que se encuentra en la plaza Isasaga 89 en el tercer piso, en el local I326. Y bueno amigos, pues les cuento que llegó por fin el zapato de la marca Suave Caminar. Ya llegó amigos, así como lo oyen. Llegaron varios modelos súper bonitos. Recuerden que Suave Caminar es un zapato de confort. Pero antes les cuento que aquí Zapatería Gaby tiene envíos a toda la República Mexicana sin monto mínimo de compra. Y bueno, aquí van a encontrar calzado que va del 2 al 6 o del 3 al 7, dependiendo mucho el modelo. Tienen cambios, ustedes cuentan con cambios, amigos. Ustedes no venden el calzado, cuentan con 30 días para hacer su cambio. Por eso les digo que amo y me encanta esa zapatería, porque van a encontrar variedad en calzado. Aparte muchos beneficios y sobre todo para nuestros amigos mayoristas. Así que atención a mis mayoristas. Les cuento, ustedes si compran a partir de 10 pares de zapatos de donde ustedes quieran, se van a llevar un 10% de descuento. Aparte también recuerden que contamos con un cupón. Luego aquí les hago físico el cupón para que ustedes tomen captura. Pero miren, sin necesidad del cupón, ustedes vengan, mencionen. Kareli nos mencionó un descuento de 50 pesos en el total de nuestra compra. Mencionando que era un cupón que ellos tenían del mes de febrero, pero don Mario no ha querido quitarlo. Dice, tú déjales el cupón. Que sean de tus clientes, que sean de tu canal. Pues bueno, que vengan aquí y nosotros les hacemos válido el cupón. Y si no, a mí me lo reclaman. Me dicen, pero yo sé perfectamente que aquí les respetan lo del cupón. La atención al cliente es excelente. Y bueno, pues les hago la mención, amigos, que ustedes van a encontrar ahorita una gran cantidad de zapatos. Está así como reacomodada aquí la tienda, por lo que estoy viendo acomodaron diferente. Y bueno, pues vamos a ver lo que es el zapatito de la marca de Suave Caminar. También recuerden que el día lunes tuvimos video en el canal. Grabamos los nuevos modelos que llegaron en zapatilla. Y bueno, pues vamos para la parte de enfrente. Y bien, por este lado les voy a mostrar, les voy a hacer la mención para nuestros nuevos seguidores. Las nuevas personas que se están uniendo a mi comunidad. Les comento que yo semanalmente les grabo en esta tienda. Hay veces que les grabo cada 15 días, pero regularmente es cada semana. Les comento, todo lo que está aquí en las rejas tiene precio de 300 pesos. Todo lo que está aquí, como en esta reja o la reja de allá, está en 300 pesos. También esta parte de aquí de enfrente, ¿esa es de 300? Sí, ¿verdad? También es de 300 pesos lo que está de aquí hasta esta fila de acá. Todo esto son de 300 pesos, incluyendo las botas. Así como lo oyen, miren, aquí hay botas largas, botines, bota tipo suela de tractor, bota chonky. Y bueno, estas tienen el precio de 300 pesos. Creo que llegaron algunos modelos que son nuevos, que yo no había visto. Por ejemplo, este. Está bonita esta botita, me gustó. Esta es de 300 también. Este es un nuevo modelito. Por allá está una bota que es como, como, hay tornasol de muchos colores. Ah, esa, esa mero, la que nos está mostrando Soko. Esa, es de 300 pesos también. Todo lo que está aquí de 300 pesos y de verdad que hay calidad premium aquí en estos modelitos, en las botas. Miren, ay, qué padre, como cocodrilo será. Uy, se siente súper bien la calidad. El botín. Ay, esa también está padrísima. También está muy bonita. Y 300 pesos. Y aparte, pues si vienen con lo de su cupón, pues ya se les mejora muchísimo más el precio. También recuerden que están los zapatos de caballero. Los de caballero siguen estando en 500 pesos, ¿verdad? Sí, 500 pesos. Totalmente piel, calidad, buen precio. Realmente es mucho más barato el zapato de lo que en realidad debería de costar. Ay, miren, este otro modelo. Recuerden que se aproxima Día del Padre para que ustedes se pongan bien padres con sus papás. Ahí está, les lleven un bonito zapato. Vean, están bonitos estos modelitos. Calzado para caballero, bota, botín. De hecho, ya les había hecho mención de estos modelitos que están por acá. Miren, estos son de 300 pesos, amigos. Aquí vemos algunos modelitos así en charol. Vemos de esta botita así tipo de ante. ¿Qué otro modelo les puedo mostrar? Este, miren, también está bien bonito. También en blanquito. Miren este que está acá abajo. Santo cielo. Oiga, lo levanto. Este también está bien bonito de antes. Está con cuadradito para que no se casen. No hay gracia, suco. Y aquí me estoy descalabrando yo solita. Sí, vean. Botita color vino. Ahí están, dos nuevas. Nos acaban de enseñar, dos están divinas. Me gustaron muchísimo. Zapatito chonky. Estos son los chonkis famosos que también lo utilizan mucho hasta para la escuela. Miren, por la suela. Estos son de 300 pesitos. Y bueno, estos son mis favoritos. Creo que yo les traigo ganas a estas, pero me gustan como para diciembre. Esperando que haga así muchísimo, muchísimo frío. Y bueno, recuerden que el día lunes les mostré videito con modelitos de estos, de zapatos. Estos son modelos nuevos, todos son nuevos. Todos, todos son nuevos. Miren, este no lo había visto. Creo que ni siquiera lo grabé. Porque todavía yo creo que todavía ni lo habían sacado. Pero miren qué padrísima está la zapatilla. La verdad que está muy, muy padre. Para todas las chicas que les encanta el tacón. Y miren, estos modelos. Este es el mismo, pero en diferentes colores. Vean, también de hecho llegaron los zapatitos estilo Bratz. Que también son muy solicitados por muchos de ustedes. Hay zapatilla con tacón de alfiler. Tacón cuadrado. Ustedes pueden ver esos modelitos posteados en su página de Facebook. Los encuentran como Zapatería Gaby. Zapatería Gaby, amigos, en Facebook. Y miren por aquí, sandalias. Estas no tienen tacón, miren. Estas son sin tacón. Tacón cuadradito, corto, metálicas. Las color maquillaje me gustan muchísimo porque estas combinan con todo. Con todo lo que te pongas. Estas me encantan porque tienen, ¿cómo les digo? Un terminado, una textura que se ve bellísima. Brillan preciosos. Que la cámara no les hace justicia, amigos. Pero esto brilla como si estuviera hasta mojado. No sé, me encantan. Y en rosita, pues, ¿qué les digo? Me encantan mucho más. Y miren, les muestro el tacón. Vean el tacón. Es como en una forma de una pirámide. Cuadrándula, trunca. Ahí. Miren, este también está súper bonito. Este zapato. Esta, esta sandalia de mariposas. Miren, esta también que está por aquí. Esta rosita. Es muy parecida a esto. Pero vean la textura. Vean cómo brilla. Sandalias de brillitos. Esta también es tacóncito chiquito, miren. Es más, ni este tacón. Esta tampoco no es de tacón. Está por aquí el color maquillaje. Doraditas. Maquillaje. Nude. Y bueno, aquí hay muchos zapatitos que, como les voy a repetir, estos tienen el precio de 300 pesos. Estos que están por acá. Y bueno, como yo les había comentado en otras ocasiones, siempre les hago hincapié de que me gusta mucho lo que es la marca Suave Caminar. Ya llegaron los modelitos que estábamos esperando. Aquí están. Estos de aquí tienen el precio de 250 pesos. Les comento de esta marca de Suave Caminar porque me gusta muchísimo. Porque es una tela, es una tela, es un material de la plantilla muy suave. Es una línea de confort, es acolchonadita, muy, muy noble para nuestros piecitos. Y bueno, por ejemplo, esto es hecho en México. Y aparte, la tela, la piel, pues sí es piel, de hecho. Es de ternera la mayoría de lo que ustedes ven. Pero siempre recuerden buscar esta marca Suave Caminar. Es muy, muy suavecita. Y bueno, pues llegaron varios modelitos, como ustedes están viendo. Hay varios modelos. Hay este tipo bocacín. Miren, estos rojos. A mí me encanta lo que es suave caminar. Porque como siempre les comento que yo tengo problema de columna, pues se me complica muchísimo. Anda con tacón. O sea, sí ando un ratito, pero ya después ya no lo aguanto. Y miren, esto es suave caminar. También de ternera. Y miren, este tacón. Y miren, la plantilla está acolchonadita. Y miren, acá hay otro de Vicenza. Miren, este es de piel. Ahí nos dice. Vean. Es que les digo que hay varios modelos. Miren este otro. Acá hay otro modelito. Aquí se los acerco para que ustedes los estén checando. Sandalia ligera. Sí. Esto ya se los mostré. Esta también es una línea de confort. Ahí ya se me pegó el zapato. Ahí está, miren. Esta también es una línea de confort. Déjenlo paso para acá. Lo pongo aquí. Aquí vemos otro modelo. Miren. Llegaron muchos zapatos de confort. Este también es de confort. Esta es otra marca. No es suave caminar, pero también es igual de suavecita. Miren. También es de ternera. De hecho, son como si fueran empresas hermanitas. Este sí está bien pesado. Ay. Miren este. Qué bonito está. Ay, qué padre. Esos me gustan cuando se ponen con un pantalón capri. De esos flojitos, como si fueran pantalón para tiendas. Estos se ven bien bonitos. Bueno, $2.50 cualquier modelito que les guste de esta área, amigos. Miren por acá. Hay más modelos. Sandalia cruzadita. Les voy a hacer zoom. Miren, estas sandalias también se ven muy, muy bonitas. Y son también una línea de confort. Recuerden a los mayoristas. Aquí les invitamos a que vengan a visitarlos para que ustedes vengan, chequen y comprueben que los precios que aquí se manejan son muy, muy económicos. Miren por acá. Aquí estamos viendo varios modelos. Miren, esta es una plataforma que es pareja. Vean. Esta es parejita. Y miren, este también está bien bonita. Sandalia cafecita de la marca de Suave Caminar. Todos estos están a muy buen precio. Recuerden que yo siempre quiero que ustedes ahorren un poquito más. Recuerden comentar que ustedes cuentan con un cupón de descuento de $50 pesos en el total de su compra. Miren esos que hermosos están. Me gustan los vino. Son como rojitos. Son como vino. Aquí los estamos viendo bien. Ahí están bien bonitos. Miren, aquí ya les acerqué la sandalia. No me quise quedar con las ganas. Y vean qué bonita. Está muy ligerita, cómoda. También es una plantilla colchonadita. Ideal para piecitos cansados. Y miren también por acá. Hay varios. Esta línea también les comento que es línea confort. Miren, esto es como tipo moccasín. Y por acá. Vamos a seguir checando más zapatitos. Nuevos modelos que llegaron. Los voy a llevar para acá. Nada más que estoy saliendo por aquí. Miren, otros modelos que llegaron. Vean, estos son de plataforma corrida. Miren qué lindos espantos. También son de piel. Igual $250, amigos. $250. Vean, este también es un nuevo modelo que llegó. De $250. Vean. Miren este. Ah, el Clinton Flex. Ah, este sí. También dice que es vacuno. Ok. Miren. Este se me hace también muy suavecito para las personas que requieren cierto confort. O más confort. Miren aquí. Aquí hay otras. Tacón. Vean. Vean. Por acá les voy a llevar, les voy a mostrar otro modelito que llegó. Este es diferente al dorado que acabamos de ver. Miren. Súper tacón. Este es de $25,5. Miren, por aquí hay platas. Vean el tacón. Muy cómodo. Aquí estamos viendo este otro. Este también se ve bien padre de plataforma. En charol. Miren. También la plantilla. Este también es de piel. Y la plantilla también es muy cómoda. Miren este que está acá arriba. Ay, este me gustó. Este me gusta todo. Lo cochón a mí me gusta. Miren. Por acá les muestro otro modelito. Vean. Este también es nuevo modelo. Vean por aquí. Este también. Miren. Este también es de la marca Suave Caminar. Pero vean esa calidad. Vean lo que es la plantilla. Súper suavecita. Súper, súper suavecita. Miren. Está súper bonita y de buenísima calidad. Miren por acá. Este. Qué bárbaro. Y de verdad. Créanme que se ven súper bonitos. Hay zapatos que yo los veo. Digo. Ay, yo no los usaría. Pero. No los usaría. Pero qué tal si pudiera caminar. Creo que hasta sí los usaría. Esos también son muy bonitos. Son como los que vimos hace un momento. Vean. Este. Es como el azul marino que les acabo de mostrar. Y también está este hermosísimo en rojo. Está el mismo modelo en rojo. Miren. Este. También es otra sandalia en rojita. Ay, está bien bellísimo. Me gustó muchísimo. Este también. Es parecido al que está aquí al ladito. Miren. Pero este cuenta con costuras. Este en blanco. Y este es en cafecito. También de la marca Suave Caminar. Este ya lo vimos. Este otro zapato que también es súper cómodo. Regularmente este zapatito lo usaría por el estilo. Así los usa mi abuelita. Mi abuelita usa de esos. Y también son muy cómodos. Hasta mi mamá. Miren. Miren este también. Zapatitos rojos. No sé. Yo tengo un amor por los zapatos rojos, amigos. Me encantan los zapatos rojos. No sé por qué. Y no tengo ninguno más que unos tenis. Miren. Están bonitos. Estos modelitos. Y miren. Ahora por este lado les muestro un modelito que ya se nos están acabando, amigos. Así para que vengan inmediatamente a visitarlos. Esos modelitos son de 200 pesos. Ya se los había mostrado, amigos. Estos son de 200 pesos. Es zapato muy cómodo. Hace alusión a marcas famosas. Y se ven súper bonitos. Realmente son modelos que se ven modernos y se ven bonitos. De 200 pesos. Y por este lado también les muestro de 200 pesos que tenemos por acá zapatillas estileto, en lila, en negra, plata, blanca, azul marino. Por acá hay de brillitos en rose gold. Por acá está en blanco. Y, bueno, satinadas también porque estas son satinadas. Las de acá también son mate. Y, bueno, por este lado también están lo que son las sandalias, las romanitas. Sandalia romanita, zapatito bostoniano. Y, ah, yo me llevé estas, amigos. Y créanme que son una delicia estas sandalias que estamos viendo. Me las llevé en blancas. Con vestido, miren, muy a gusto. De 100 pesos tenemos esta sandalia. Estas sí son de 100 pesitos, por si a alguien les interesa. Y a lo de 100 pesos aquí ya no aplica lo del cupón, amigos. Abusados. Y, bueno, las voy a llevar aquí a hacer el recorrido. Para que ustedes vean los modelitos que tienen aquí nuevos en tienda. Porque llegaron muchos, muchos zapatos nuevos. Entonces, para las que ya son usuarias recurrentes de mi canal, pues, podrán ver algunos modelos que se repiten. Para las que son nuevas, pues, para que se enteren qué es lo que venden aquí en Zapatería Gaby. Y recuerden que hay varios modelitos en zapato. La marca Suave Caminar siempre la recomiendo porque es una marca mexicana. Son de piel y son una línea de confort. Vean, acá hay más modelitos. Vean todo lo que hay de Suave Caminar. Y se ven súper hermosos. Ustedes vengan, amigos. Vengan, visítenlos. Cerciórense de que yo lo que les comento es verdad. Miren, estos también están bien lindos. Ay, esos me gustaron mucho, oigan. Desde la semana pasada creo que les comenté que me gustaron. Vean, aquí. Pero ¿saben qué? A mí me gusta llevarme más así como un color nude. O sea, por ejemplo, un color así. Para que pueda combinarlo con más prendas. Miren, por este lado les muestro los zapatitos que pueden utilizarse como darles uso escolar. Uso escolar. Hay en diferentes colores. Hay latte. Hay color maquillaje como estos de aquí. Miren, estas zapatillas también están preciosas. Es el mismo modelo. Este color camel en latte. En piel de serpiente. En negras. Rosas. Y este otro modelo en cafecitos. Miren, por acá les muestro otro modelito. Vean, estos también están súper bonitos. Estos modelitos no se los había enseñado. Miren. Estos son súper, súper tacones. Me parece que estos son de 300 pesos y no mal recuerdo. Son como modelitos de 300. Miren este. Está súper lindo también. A ver, acá arriba. Miren este otro. Vean este de aquí. Este es satinado. Qué cosa tan preciosa. Lo satinado se ve muy bonito. Déjenme voy de aquel lado. Para mostrarles. Miren. ¿Cuántos zapatitos, sandalias hay por acá? Y bien, amigos. Pues prácticamente yo así voy a cerrar mi video. Dándome este recorrido por acá. Hay tantos zapatos. Ya tiene aquí llenísimo, don Mario. De muchos zapatos bien bonitos. Bien lleno. Miren los zapatos estilo Bratz. También los van a encontrar aquí de 300 pesos. Los zapatos, los tenis. También van a encontrar tenis bien baratos. Déjenme los llevo para la entrada. Vean. Los voy a llevar aquí en la entrada. Aquí están los tenis que ya les había hecho mención de 200 pesos. Y recuerden que habían traído lo que es la línea de ropa, lote de ropa. Que son dos piezas por 50 pesos. Y lo que es pantalón y pescador o short tipo bermuda. Son de 50 pesos. Pero aquí hay varias prendas para que ustedes vengan y metan la mano. Ya les había hecho un video aquí mostrándoles ropa. Pero es ropa de muy buena calidad. Muy, muy buena calidad. Por acá hay conjuntitos de muy buenas marcas. Casi nuevos, diría yo. O más bien nuevos. De 200 pesitos. Y bien amigos. Prácticamente yo así cierro este video. Vengan a visitarlos. Van a llevarse muy buen precio. Van a llevarse descuentos. A nuestros mayoristas. Vengan y conozcan Zapatería Gaby. Yo sé lo que les digo. Van a llevarse muy buenos precios. Un gran margen de ganancia. Y bueno. Pues ahora sí. Cierro este video. Mi nombre es Kareli. Nos vemos pronto. Bye. Bye.